Bueno, nos hacemos todos, yo creo, una pregunta. ¿Es bueno pedir un crédito para irse de vacaciones? Rubén Sánchez, portavoz de FACOA. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esa es la primera pregunta que le trasladamos. ¿Es buena esa idea? ¿Pedir dinero para irse de vacaciones? Bueno, puede ser buena idea si todos los meses ahorramos, pero no ahorramos lo suficiente y nos planteamos pedir un crédito, como decía antes el invitado, para vivir. Otra cosa es pedirlo para malvivir o para sufrir los meses siguientes. Si no llegamos a fin de mes, si tenemos préstamo hipotecario, préstamo para el coche, si estamos hiperendeudados, la verdad es que pedir un préstamo para irnos de vacaciones es una auténtica locura. Lo mejor, por desgracia, es privarnos de esas vacaciones porque la situación es la que es. Otra cosa es pedir préstamo siempre valorando, midiendo muy bien, que realmente tengamos capacidad para pagarlo, y eso solo lo pueden hacer familias que todos los meses ahorran, al menos ahorran un poco. Vale, si nuestra economía está más o menos saneada, cantidad a tope, 1.000, 2.000, 3.000, por persona digo, o por familia, no sé, ¿hasta cuánto aconsejarías tú que la gente se endeudara para irse de vacaciones? Pues lo mismo, yo creo que el sentido común. Si ahorramos todos los meses 50 euros, más o menos tenemos una perspectiva de cuánto podría ser lo razonable, unos cuantos cientos de euros. Si todos los meses ahorramos 3.000 euros, que supongo que habrá gente que exista en España que ahorre eso, eso seguro que no van a tener que pedir un préstamo. Por tanto, sentido común siempre valorar si a lo que habitualmente pagamos, si la situación en la que estamos cada final de mes, y lo que solemos tener en el banco en ese periodo, nos va a dar de sí como para añadir a lo que todos los meses gastemos, un crédito más, la cuota de 100, 300, 500 euros que vayamos a plantearnos, 500 euros quizás sea algo exagerado, pero en cualquier caso hay que medir muy bien, y sobre todo no dejarnos cegar por esas ofertas maravillosas que nos dicen, te lo ponemos todo muy fácil. Pues claro que no lo ponen fácil, si lo que quieren es ganar dinero a nuestra costa. El problema es cuánto tiempo vamos a estar pagando el préstamo, porque de qué me sirve que me digan 50 euros al mes en cómodos plazos. Pero ¿hasta cuántos años voy a estar pagando esos 50 euros? Eso influye, lógicamente, y hay que mirar el TAE, hay que mirar todos los elementos relacionados con el préstamo, uno de ellos evidentemente es el tipo de interés que me van a aplicar a ese préstamo, y comparar, hacer una comparación hoy en día es facilísimo. Si por internet podemos mirar las condiciones de 10 préstamos en un rato, no es como antiguamente, que teníamos que ir andando banco tras banco y suponía un esfuerzo. Pero decía Luis, es importante mirar efectivamente el tipo de interés que nos cobran, pero sobre todo, digamos, los intereses que nos van a cobrar si nos retrasamos un día o dos, o si dejamos de pagar una semana o un mes, ¿no? Eso es lo más importante. Ese es el gran negocio de los prestamistas y también de los bancos, lo han hecho con las hipotecas, lo hacen con los préstamos al consumo, aplicar un tipo de interés muy alto de penalización por esa demora, por ese retraso de un día, tres días, dos semanas que podemos llegar a tener en el préstamo. Ha sido un chollo para la banca y para las entidades financieras, pero es perfectamente anulable. La jurisprudencia plantea, y es fácil lograr sentencias judiciales a favor del consumidor, que si la penalización nos plantean dos puntos por encima del tipo de interés del préstamo, ya sería anulable. Es decir, si yo pago un 7% de interés por el préstamo todos los meses y por retrasarme me dicen que me castigan con un 10, pues eso no lo pueden hacer. El tope sería dos puntos más. En vez de un 7, un 9%. No solamente podemos anularlo, sino que se trataría de una anulación completa. El juez no diría, bueno, pues pague usted un poquito menos de porcentaje por la comisión. No, no, es que nos anularían por completo el tipo de interés que nos estarían penalizando a la demora. Lo que pasa Rubén, que entiendo que estos prestamistas se cuidan muy mucho de cumplir la normativa, de cumplir la ley, y si es así, una vez que hemos firmado, no sé si hay alguna posibilidad de bajarnos del barco, de echarnos atrás. Sí, sí, por supuesto, siempre. El que firmemos un contrato que reúna unas condiciones no significa que ese contrato sea de obligado cumplimiento, porque si vulnera la legislación o los preceptos que ya plantea la jurisprudencia en España o en Europa, podemos anularlo. Nosotros hemos ganado sentencias judiciales, una de ellas ha sido hoy mismo contra grandes entidades financieras, esas que se anuncian a diario en todas las cadenas de televisión y radio, que planteaban condiciones absolutamente leoninas. Por ejemplo, esa penalización por demorarnos al pagar de forma brutal, y el juez ha dicho sencillamente, no, mire usted, se ha pasado de esos dos puntos por encima del tipo de interés normal, así que 0% de penalización, el usuario tiene derecho a no pagar o incluso a recuperar el dinero con el que ya le hubieran penalizado. Y luego, Rubén, entiendo que como en todo hay que mirar varias opciones y fijarnos en las condiciones, comparar en definitiva, ¿no? Comparar y además ver que ahora mismo tenemos alternativas. Por ejemplo, si vamos a, precisamente, contratar unas vacaciones y buscamos el préstamo para esas vacaciones, es muy posible que si estamos contratando a través de una agencia de viajes, ellos mismos nos oferten el préstamo. Igual que cuando vamos a comprar un coche, en el concesionario nos dicen que tienen un acuerdo con una entidad financiera. Bueno, eso lo tenemos que revisar, puede que las condiciones que nos oferte la agencia para el préstamo sean un disparate y no nos merezca la pena, pero puede que sean medianamente razonables y ahí tenemos un elemento a nuestro favor, y es la vinculación. El hecho de que la agencia sea la que nos oferta el préstamo con una financiera, supone que tenemos derecho, si se produce algún problema durante el viaje, a plantear una resolución del contrato, a paralizar el pago del préstamo, a anularlo por completo si nos han dejado totalmente colgados. Ese préstamo vinculado da derechos al consumidor, precisamente por el hecho de ser vinculado, de ser un préstamo a tres bandas, y por tanto tiene un elemento positivo. Pero ojo, no digo que haya que firmar siempre los préstamos con las agencias, porque si el tipo de interés es muy alto, seguramente no nos merezca la pena. Hablando de los derechos del consumidor, ya que te tenemos aquí, queremos aprovechar para preguntarte también por esa huelga de Spaner, no sé si Facua está preparando algún tipo de acción para defender, perdón, de Ryanair, está preparando algún tipo de acción para defender a los consumidores que serán perjudicados. Bueno, lo hemos hecho desde el primer día, denunciamos ante los ministerios de fomento y de sanidad y consumo, prácticas irregulares de Ryanair, a la hora de asesorar de forma un tanto subgéneris a los pasajeros, porque no le están contando toda la verdad sobre lo que dice la reglamentación comunitaria en materia de derechos del pasajero, le hemos pedido a las administraciones que verifiquen lo que decimos, lo que nos dicen a nosotros los consumidores en nuestras oficinas o en las redes sociales, y es que cuando alguien va a preguntar, oiga, Ryanair, me han cancelado el vuelo, me dicen que la alternativa es volar dos días después, ¿a qué tengo derecho? Ryanair se olvida de decirnos que, entre otras cosas, tenemos derecho a una compensación económica directa de entre 250 y 600 euros según el tipo de vuelo. No nos lo cuentan y con eso ya está vulnerando la legislación, que obliga a las aerolíneas a aclararnos cuáles son nuestros derechos cuando se produce una cancelación o un gran retraso. Por eso, todos los pasajeros afectados por la huelga, aunque no hayan aceptado la reubicación en otro vuelo porque ya no le venía bien, tienen derecho a la compensación, y si sí la han aceptado, pero esa reubicación implica llegar bastantes horas más tarde, que seguramente será bastantes días más tarde, tienen también derecho a la compensación. Incluso si les han dicho, oye, ¿qué tal si vuelas dos días antes? Hay gente que lo ha aceptado para librarse de la huelga, pero también tendrían derecho a la compensación económica, porque a fin de cuentas han tenido que alterar tras tocarse sus vacaciones. Eso sumado, por supuesto, a que si estaban en un aeropuerto que no era el de su ciudad, hay que pagarles la comida y la bebida durante la espera, el alojamiento en el hotel, etcétera, etcétera, a compensar e indemnizar, también habrá que denunciarlo y batallar posiblemente hasta los tribunales. Seguro que a los afectados les viene muy bien esta información. Gracias. Rubén, buenas tardes. A vosotros. Un abrazo.